Un total de 23,338 personas que realizaron el trámite de su cédula de ciudadanía y tarjeta de identidad en las diferentes sedes de la Registraduría en el Departamento del Cesar no se han acercado a reclamar su documento. Del total de documentos que están pendientes por reclamar, 11,738 son cédulas de ciudadanía digitales en policarbonato, 843 son cédulas amarillas con hologramas y 10,757 son tarjetas de identidad. Para reclamar el documento de identidad, los ciudadanos deben acercarse a la sede de la Registraduría donde realizaron el trámite de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Con el fin de que los ciudadanos realicen más fácilmente este trámite, la Registraduría Nacional amplió durante el mes de octubre los horarios de atención en 18 registradurías del Departamento del Cesar. De lunes a viernes se prestará el servicio al público hasta las 7 de la noche y los sábados de 8 de la mañana a 4 de la tarde. La Registraduría Nacional del Estado Civil hace un llamado a los colombianos para que reclamen su documento de identidad, ya que es indispensable para realizar trámites, acceder a los servicios del Estado y en el caso de la cédula de ciudadanía es el único documento válido para ejercer el derecho al voto.